El día de hoy tenemos la inmensa fortuna de celebrar juntos el Día de Santa Cecilia, nuestra patrona. Quiero transmitiros nosotros sí, mi teniente, el agradecimiento de todos. La Comandancia General de Ceuta ha celebrado un solemne acto en el que ha reconocido el esfuerzo y trabajo de la unidad de música y su importancia dentro del cuerpo en el Día de su patrona, Santa Cecilia. En el comienzo del acto se dio lectura de una reseña sobre el patronazgo de Santa Cecilia. La teniente Amadora Mercado Pérez, directora de la unidad de música del batallón del cuartel general de esta Comandancia, ha dirigido unas palabras a todos los presentes. Faro TV se las ofrece íntegramente. Otro año más, en el día de hoy tenemos la inmensa fortuna de celebrar juntos el Día de Santa Cecilia, nuestra patrona. Patrona de todos los músicos y de todos aquellos que aman la música. Además, en nuestro caso, no solo lo celebramos como patrona de los músicos, sino como patrona del cuerpo de músicas militares, en el que incluimos también a todos aquellos que pertenecen a la especialidad fundamental de música de todos los ejércitos y aquellos que, sin tener la especialidad, también se encuadran en las unidades de música de nuestras Fuerzas Armadas. Cada día de nuestras vidas, pero hoy en especial, sentimos el orgullo y el agradecimiento de realizar nuestro cometido y de mostrar nuestro servicio y compromiso con España a través de nuestra música. Mi general, mis coroneles, mi teniente coronel, permítanme que tras un año destinada en Ceuta, realice un recorrido musical a través de los actos en cada uno de nuestros acuartelamientos y con cada uno de nuestros camaradas. Compañeros legionarios, ¿qué sería de nuestro acto sin el novio de la muerte, tercio heroico o la canción del legionario? No podemos hablar de septiembre sin tener en cuenta su aniversario y su tradicional concierto. Además de todo y cada uno de los sábados legionarios que realizamos a lo largo del año. Fieles regulares, ¿qué decir de la excelente composición musical dedicada a nuestros caídos como es la plegaria regular? Sin olvidar tiradores de idni en nuestra revista o el himno de regulares al final de los actos. Como en el caso de nuestros legionarios, tampoco podemos afrontar los últimos días de junio sin pensar en el concierto y en el aniversario de la creación de nuestros regulares. Y algo muy particular de Ceuta y de nuestros infantes, la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona de infantería que se celebra en sendos cuarteles. ¿Cómo vibra García Alcávez y González Tablas cuando unen sus voces en la interpretación del himno de infantería? Ginete de Españoles, Arma de Caballería, qué bonito el recitado del soneto mientras suena el himno de Cazadores de Taxtir, la entonación del himno de caballería en vuestro patrono Santiago Apóstol, o el himno del Regimiento de Caballería Corazado Montesa III en la celebración del aniversario. Pero sobre todo, qué manera tan particular de desfilar mientras suena la marcha de caballería número uno. Artillero. Son varias las marchas dedicadas al arma de artillería en Ceuta. Quizás no le suenen los nombres, pero sí la música que se utiliza en su patrona Santa Bárbara y en su aniversario. Además de su himno. El 30 de artillería, mientras se pasa revista a la fuerza, o Artilleros de Ceuta, que todo el mundo reconoce por su lenguaje tan cercano a la música de cine. Ingeniero. Zapadores minadores. Un arma muy particular en vestimenta y música. Es imposible no recordar la marcha de Ingeniero que se utiliza con paso específico mientras se recibe a la bandera coronela. También en su patrón San Fernando y en su aniversario suena el himno de Ingeniero y el himno de Zapadores. Además de la marcha que lleva por nombre el Regimiento Real de Zapadores Minadores, Ring 7. Es el turno de nuestros compañeros destinados en la ULOG. Los especialistas y la compañía de mar que tan necesarios son y cuya versatilidad les define. Así también es su música, ya que cuenta con el himno de la compañía de mar, el himno de la ULOG 23 o el himno del cuerpo de especialistas. Fíjense la de música que suena en cada acto y la del momento emotivo que se nos han ido viniendo a la cabeza después de este recorrido. Para cada uno de ustedes pueden ser arma y actos diferentes, pero para nosotros siempre hay un hilo conductor. La unidad de música. Esa unidad de música que siempre está al pie del cañón y que sirve a todo el personal de la Plaza de Ceuta sin descanso algún. Además, no hay que olvidar actos igualmente importantes a los mencionados anteriormente, como la Paz Comilitar, el Día de la Fuerza de Armada, nuestra participación con la Armada, relevo de mando, cualquier acto interno, recepciones, despedidas de misiones, arriadas de bandera, homenaje a los caídos, el Día de la USPAD, a los que hoy agradecemos enormemente también su apoyo, muchas gracias mi coronel, y un sinfín de actos en los que siempre estamos presentes. Por supuesto, es de vital importancia para nosotros recordar también todos aquellos conciertos que realizamos para nuestras unidades y lo relacionado con el mundo militar, y todos aquellos que se realizan por y para nuestra ciudad, como los conciertos para nuestras hermandades, conciertos didácticos, para nuestros mayores, colaboraciones... En fin, creo que sobran las palabras. En mi discurso de hoy, quería que todos fuéramos conscientes de la importancia de la música y de esta unidad de música en concreto, en nuestras vidas y en nuestro día a día. Una unidad de música que desempeña la misión de dar relevancia y solemnidad a nuestros actos y paradas militares, que asume la responsabilidad de estimular y constituir la moral de la tropa, que mantiene una fuerte cohesión entre las fuerzas armadas y la ciudad de Ceuta, y que además, espero coincidir, en que estos músicos militares lo hacen de una manera brillante y con una lealtad inigualable. Hoy, en el Día de Santa Decilia y en la semana en la que celebramos el aniversario de creación de nuestro batallón de cuartel general, hemos de sentirnos felices y realizados por la misión cumplida. Hacer un resumen de nuestro trabajo tiene que ser para nosotros una subida de moral y una reafirmación a nuestra vocación de servicio. Considero una obligación para todos cuidar estos lazos entre unidades y con la sociedad civil, en lo que les aseguro que la unidad de música pone todo su esfuerzo y sacrificio. Ejemplo de compañerismo, lealtad, espíritu de servicio, excelencia profesional y todos los valores que definen a nuestra fuerza armada. Queridos compañeros, gracias por hacer que cada día con vosotros no sea un trabajo. Mi Teniente Coronel, gracias por intentar dar solución a todas nuestras necesidades. Mis Coroneles, gracias por tratarnos como en casa cada vez que trabajamos juntos. Mi General, nuestro agradecimiento por hacer todo esto posible. Seguimos trabajando para que el orgullo que siente con esta unidad de música sea cada día mayor. Gracias a todos y feliz Santa Decilia. Gracias. Gracias. Gracias.